Bien, distancia corta, 1.200 metros. La banca de primera se está jugando. De favorita a total vela. 5 por 2 en la proporción, al igual que Charpen Power. Está de segundo. De tercero, está jugándose a Reina Linda. Reina Linda de tercero, de cuarto. Rochean Liza. Carrera que inicia el pool de 5. Afuera, total vela, Rochean Liza, también Charpen Power. Están trabajando con Serena, que es el número 7 en el paño. El quinto candidato lo es, ahora en el cambio, Dilsson. Entrando, Charpen Power. Va a montar el linete del protector. También, Carlos de León, de Reina Linda. Lo hizo Alexander Fernández, del protector. Solo está afuera, total vela. En la silla, su linete, vela. Víctor Cuevas, el aprendiz. Entrando ya a total vela. Se mueve un poco, Reina Linda. ¿Listos? Ahora está en movimiento. Serena. Están en competencia los participantes. Total vela arrancó con retraso. Este es rápidamente, Rochean Liza, que está tomando el control del evento. El protector adelanta, ahora se coloca en el segundo lugar. Serena corre en el tercero para la cuarta posición. Es fuerte a la lucha. Con Reina Linda en el centro, Charpen Power. Y afuera está la rubia del swing. Rochean Liza cuando entran a la curva. Ventada de cuerpo y medio. La lucha es fuerte para la segunda posición. El protector. Y afuera, Serena, que ahora lo domina. Para el cuarto lugar están avanzando juntos por fuera. La rubia del swing y Charpen Power. El sexto puesto lo tiene dentro de Ilson. Sigue dominando Rochean Liza. Ventada de dos cuerpos y medio. Serena ahora para la segunda posición. Viene afuera. La rubia del swing para el tercero. En lucha con Charpen Power. Cuando faltan 300 metros para la meta. Rochean Liza dominando por dos cuerpos y medio. Serena se acerca por fuera desde el segundo lugar. También lo hace en el centro. Charpen Power en los últimos 100 metros. Domina Rochean Liza. Serena ataca en el centro. Afuera lo hace en el centro. Charpen Power en pareja. Charpen Power al fuera. Charpen Power por cuerpo y medio. Serena llega a segundo. Hay fotografía para el tercero. Adentro Rochean Liza. Y afuera la rubia del swing. Se lleva el triunfo en la segunda. Rematando. El ejemplar número 6. Charpen Power. El pupilo del establo hermanos Lara. Que sigue la ruta ganadora. Al igual que su entrenador Richard Aristi. Y con la monta de José Báez. Estaba medio frío. Y vuelve a calentar. 1.15. Un quinto es el tiempo final para Charpen Power. Marcado con el número 6. El hijo de C. Power. En Charpen U. Hello. Criado en Aras del Mar Collection. Se lleva el triunfo. El primero del año para Charpen Power. Que logra la victoria. En la segunda. El segundo puesto para el número 7. Serena en carrera mejorada. La pupila del Moisés. Que entrenó en Iván Díaz. Y con la monta de Omar F. González. Estaremos viendo cómo culminó. En banca de primera. Este número 6. Charpen Power. Chifrerererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererere